¿En qué momento se confirmó nuevamente la presencia de la selección paraguaya para este mundial? Calculo que fue en marzo, febrero, marzo. ¿En este año recién? Este año recién, sí. La invitación llega así en el año del evento. ¿Pero ustedes aplicaron antes? Sí, claro. Igual sabíamos que íbamos a estar, ya que habíamos ganado el año pasado. Ya dependía básicamente de nosotros. Tratar de conseguir los pasajes de vuelta porque son caros y este año están más caros porque este año es el mundial. Y ya nos advirtieron que todo está un poquito más caro que este año. Y nada, nosotros ya veníamos preparando ya el equipo como para viajar. ¿Recibieron algún apoyo institucional o algo? Sí, el ministro Griffith otra vez dio la declaración de interés cultural. Ajá. El ministro Pecci de Deportes también dio interés cultural deportivo. Ya. O sea, un respaldo nominal básicamente. Básicamente, sí. Económico no, nada. Intentamos otra vez con Jessy Retada este año. Por ahora todavía no pasó nada. O sea. El Fondec también está en la carpeta ahí. Estamos esperando la decisión del consejo. Ajá. ¿Y marca? ¿Hay marca también? Marca sí. Marca está Adidas otra vez, con la ramera, con la herramienta inventaria. Está Microsystems, que es una empresa de instrumentos, de auriculares, de micrófonos. Este, que tiene mucho a ver con nosotros. Ajá. También está Pilsen este año también. Está apoyando con todo. Muchísima onda. La gente de Claro también, de Telefonía. Eh... ¿Quién más, mi señoría? Alguien. Por lo más si Acaneco también aportó también su granito de arena. Este, nos da toda la parte médica para el cuidado de los muchachos. Eh... Creció un poco la parte privada, parece. Sí, sí, sí. Fui como que el año pasado, pero era muy difícil lo de creer. Tipo, ¿sabes a jugar fútbol? ¿Vamos a un mundial en Rusia? No. Esto es una sesión. Claro. Y ya una vez que vieron que estuvimos por allá, y que la cosa era bien hecha, bien producida, bien armada, fue como que ya le gustó más la cosa. Entonces, fue un poco más fácil. Yo creo que si el año viene, de vuelta, este, postulamos, creo que el año viene a ser mejor incluso que haya el apoyo de la parte privada. Eh, y decime, el año pasado cuando regresaron de la primera experiencia, eh... a la vuelta acá en Paraguay, enseguida, empezaron la rutina de juegos nuevamente? Seguimos jugando. O recién este año la apretaron? No, no. Seguimos jugando, pero ya un poquito más relajados. Ya no en cancha de once, sino en cancha más chica, siete siete, cinco cinco. Eh... ¿Y ahora en las últimas semanas? Y ahora en este, en marzo, febrero, febrero, sí. Por fin de febrero empezamos a entrenar, este, primero en la Secretaría Nacional de Deportes. Sí. También un aporte de ministro, verdad, en la Secretaría. Y después conseguimos también el apoyo del Comité Olímpico del Paraguayo, que pasamos a jugar en la cancha de once, que es mucho más linda y mucho más reglamentaria, verdad? Ajá. ¿Varios amistosos? Varios amistosos con otros grupos de músicos también, que son los Paracas, Fútbol Club, eh... Con un par de amigos, también con los que no se van este año, este, claro... Con los de la cabeza del año pasado. Ah, ajá. Este año pasó a llamarse Art Fútbol Paraguay, el año pasado era de la cabeza. Sí. Que fue donde surgió originalmente la idea, verdad, que era un grupo de WhatsApp que tenemos entre bandas, que somos amigas más allá del escenario en la vida, hace muchos años, que son los Pico, Villagrán, eh... Flow, Antena, Dalí, eh... Somos como muy amigos ya fuera del escenario, entonces tenemos un grupo de WhatsApp que se llamaba de la cabeza. Ajá. Y de ahí pasó al fútbol, ahí dice, che, si vamos al fútbol va a hacer algo. Sí. Pasamos a jugar fútbol, ahí se empezaron a entregar otros, eh... Un año después más o menos se la compró Patrick, después se la compró Gonza, la nuestra, y así se fueron sumando. Y este año creció más todavía la convocatoria y más gente todavía. Buenísimo. ¿Y qué tal les fueron los amistosos al equipo? Bien, ganamos... de los cinco que jugamos, no creo, cuatro o cinco que jugamos, perdimos los dos últimos ya, pero ya teníamos lesionados, ya no estaban los titulares jugando porque tenían shows, o sea, porque se empezó a jugar los jueves, y los jueves, a veces ya, muchos tienen shows. O sea, ya empieza de movida. Eh... este... Pero no hubo, no hubo goleadas en el contexto. No, ahora ya no hay una. Ya. Estamos jugando mejor. ¿Quiénes les toca en la parte de grupos, te acordás? El primer partido se quedó contra Inglaterra. Sí. Después ya no recuerdo bien quiénes están. Ajá. Realmente no recuerdo y bien mentir, si yo. Pero el primer partido contra Inglaterra, que ya lo conocemos, ya vimos la lista de jugadores, y son... Más o menos iguales. ...bastante parecidos al año pasado. Ajá. Eh... son todos unos matungos de dos metros que corren como gacelas. Pero, este, igual a ellos le hicimos un gran partido y empatamos el año pasado. Sí, sí, sí. Así que, este, yo creo que hasta ellos ya nos van a respetar bastante más esta gente. Sí. ¿Y qué se dicen dentro del grupo? Porque van a estar, creo que una semana antes de que empiece el mundial. Sí. Sí, sí, sí. Y son, al fin y al cabo, la albirroja que sí se va a la música. Nos tocó ser la albirroja. La única cosa es que el año pasado, o sea, este año y el año pasado ya, cuando todavía Paraguay estaba jugando el clasificatorio, decíamos, che, eh, decís que hagamos un eslogan tipo, si la albirroja no se va, nosotros sí nos vamos. Y dije, vamos nomás a esperar hasta que clasifique el albirroja, porque la idea que clasifiquemos, ¿verdad? Claro. Hubiese sido genial que eso haya pasado. Yo creo que ahí iba a impulsar mucho más todavía la promoción de nuestro mundial de artista. Y hasta tal vez podíamos armar algo con él, yo qué sé yo. Alguna mitosa donde nos iban a pasar el trapo, pero que nos iban a divertir mucho. Claro. Pero nada, no se dio y nos tocó ser el albirroja en Rusia este año. Ah, buenísimo. Eh, ¿vuelven a tener a la mascota que hizo Nico como símbolo? No, este año nos pidieron más seriedad de la organización como para que, tipo, ya el evento también llegue eso. Pero igual, yo creo que queda ya, este, ya va Perú, queda ya en el corazón de la cabeza Fútbol Club. Se quedó como el logo de la cabeza Fútbol Club, en realidad. Sí. Este, y Art Fútbol Club ya es como, Art Fútbol Paraguay es como una pelota y un micrófono, entonces como... Ah, claro, claro. Sí, el logo oficial, de hecho. El logo oficial, ya. Ajá. Bueno, ¿va de vuelta a Argentina? Va de vuelta a Argentina. ¿Se hicieron mucha amistad con el equipo? Bueno, Argentina sí, nos llevamos re contra bien, este... Obviamente porque éramos los dos únicos equipos latinoamericanos, subamericanos y que hablábamos español, ¿verdad? O sea, este año se suma a Perú, si no me equivoco. Se suma a Perú, se suma a Perú, la verdad que no sé bien cómo es la cosa, pero sé que un par de los seleccionados argentinos fueron a armar ese equipo en Perú. Ah, me lo hago. O no sé si ellos fueron los que les indicaron más o menos cómo era el tema para que armen el equipo. Claro, claro. Este, y nada, sí, otra vez nos vamos a encontrar allá. De hecho, en el equipo de Argentina está Marcelo, no recuerdo el apellido, que está en ESPN, que es un periodista deportivo súper importante. Ah, sí, sí, sí. Bueno, y él aprovechando ya, él ya se va ahí, él ya se queda con el mundial, ya va a estar con la gente de ESPN trabajando a full. Sí. Así que imagino que ESPN también va a cubrir un poquito de lo que es el mundial de fútbol, de artistas, para que por lo menos se rían un poco nosotros. Buenísimo. Bueno, por último, decime, a título personal, ¿qué esperaste traer vos de este segundo viaje a Rusia? Yo, como el año pasado, voy más bien para la parte artística, yo me considero mejor músico que futbolista. De hecho, nunca jugué mucho fútbol en mi vida, me dediqué más a jugar rugby desde chiquitito. Sí. Y es muy diferente, no sé, me cuesta un poco adecuarme a la pasión que tienen los perros jugando fútbol. Juegan cada partido en una final, se putean entre los perros. Es algo que yo no entiendo porque en el rugby, por ahí, si bien es un deporte fútbol más agresivo, hay mucho apoyo. Cuando algo no sale, es como que dale, dale, seguimos, seguimos, o sea, es mucha unión de grupo el rugby. Y el fútbol es un poco diferente, es puteada acá, es tirarme una vía en el pase, ¿saben cómo es el fútbol? Claro, claro. Pero por ahí llegar a la final no estaría mal, ¿verdad? Este año yo creo que los perros estaban con más idea en eso, yo creo que tenemos un mejor equipo. Igual todo depende de cómo te agarra. Nosotros el año pasado, el primer partido, nos agarró después de 18, 20 horas de viaje. O sea. Las piernas cansadas, molidas a golpes, o sea, y jugamos al día siguiente. Todavía no entendíamos el jet lag, los horarios para nosotros, era de día, pero era de noche todavía. O sea, fue mucho problema. Por eso nos vamos un poquito antes de esta vez, como para tener dos días, ya, ya. La aclimatación, Rubén. Volver a reacomodar el reloj biológico y estar un poco más tranquilo. Buenísimo, gracias, Rubén. Vamos.